Pacheco, pelota que viene atrás, le pincha los talones, puede venir el primero, y puede venir el primero de Tobias, por Regina. Franco mete el centro, con Cecilio va, Waterman y el primero, gol, 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 gol. Valencia, Alarcón para el segundo, gol, 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 gol. Offside. Dentro, Waterman, el Gato que va. ¡Salvo! adentro va en adruz palo 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 se ha salvado cobresal insiste jameson floresta el sub 21 que tiene cuidado que viene garcía vacamargo espera guatemalgo centro que vino el tercero y